¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es el Holiday Inn, amigo. Sí, voy a moverlo. Un amigo sugirió que hablara contigo. Tengo un van en la carretera, en Los Cayos de Florida. Pero últimamente la clientela es problemática. Te puedo pagar mucho, y a juzgar por tu auto lo necesitas. Me gusta mi auto. Piénsalo. Ya sé quién eres. Elwood Dalton. ¿Soy tu fan? Tiene un cuchillo debajo de la camiseta. Das un paso atrás y lo golpeas en la cara. Tú puedes. Háblame de este portero. Parece un tipo atento. El señor amabilidad. Pero luego te saca a golpes. Es interesante, en general. Brandt quiere arrebatarme el bar. Quiere construir un hotel. Tengo que advertirte. Las personas tienen su forma de hacer las cosas por aquí. Hola, amigos. Están pasando una noche fulminante. Alton. Tengo un consejo para ti. No dejes que nadie se te acerque tanto. Supongo que vas a amenazarme y a decirme que me largue. Tengo la impresión de que no te intimidas. Cuando llaman a Noxa a la acción, despídete, bebé. Casi nunca me enojo, pero si lo hago... No puedo parar. ¿Muchos se ven algo agresivos por aquí? ¿Es amigo suyo? No, solo le rompí el brazo.